Noticias Caracoles, Caribe, en Barranquilla, un conductor ebrio provocó un choque y luego intentó huir. El hombre recibió una millonaria multa y su vehículo fue inmovilizado. Margarita Ariza, ¿quién era esta persona? Hola, muy buenas tardes. Según testigos, esta persona manifestó ser diputado en Norte de Santander, pero las autoridades después comprobaron que se trataba del asesor jurídico de la empresa de acueducto y alcantarillado de Cúcuta. A él le realizaron la prueba de alcoholimetría y dio tercer grado de embriaguez. En el video se observa el momento en que agentes de la policía tratan de controlar a un hombre en el aparente estado de embriaguez que minutos antes había provocado con su carro un accidente en una calle del centro de Barranquilla. Lo que encontró tiene el mismo calla, él tiene papeles de todo eso. El hombre que conducía un vehículo con placa venezolana, estrelló un taxi y emprendió la huida, dijo uno de los testigos del accidente. Entre taxista y policía logramos agarrar al conductor ebrio. Cuando el señor se vio obligado a parar, se bajó con una botella de licor en la mano y amenazando con pistola, que nos iba a hacer tiros si lo grabamos. El implicado, dice uno de los taxistas, se presentó ante las autoridades como dirigente político. José Estupiñán Rodríguez es la cosa. El señor era diputado del departamento de Santander, Cúcuta. Eso fue lo que dijo el señor. Las autoridades confirmaron su identidad. Lo que se ha planificado, esta persona es asesor jurídico de una empresa de agua en el departamento de Norte de Santander. Durante la diligencia, la policía comprobó el estado de alicoramiento del funcionario. Tercer grado de embriaguez, se hace la inmovilización del vehículo, se hace la puesta a disposición de la licencia de conducción, igualmente se le hace la incautación de un arma de fuego, arma tipo neumático. Noticias Caracol intentó hablar con José Estupiñán, pero no fue posible.